Con la visita del presidente Iván Duque, el día viernes, se consolida la importancia geoestratégica de Barrancarmeja y el Magdalena Medio para la Competitividad del país, y se reafirma el interés del Gobierno Nacional en terminar esos proyectos viales que venían con una cantidad de problemas y ponerlos de manera funcional al servicio de todos los santandereanos y todos los colombianos. Y también, celebrar la buena noticia de la sanción de una promesa cumplida al presidente Iván Duque, como lo es la sanción a la ley de regalías, sobre la cual tengo que hacer tres apreciaciones. La primera, el devolverle la importancia a las regiones productoras como el Magdalena Medio, duplicando sus recursos en el caso de Santander, de Barranca Bermeja, de Puerto Vilches y toda esta región tan rica del Magdalena Medio. La segunda, eliminar la tramitomanía, volver mucho más ágil la aprobación y la ejecución de esos recursos para las necesidades que tienen las comunidades. Y la tercera, lo importante que serán esta herramienta y estos recursos de la agenda minoenergética para la reactivación económica del país, llegan en el mejor momento y en el momento en que los colombianos lo necesitan para reactivarse económicamente.